Bienvenidos a este espacio donde tú preguntas y yo te respondo. Nos pregunta este paciente, ¿se puede combinar un Tommy Talk con Lipo de Brazos y Musles? Aunque esta combinación es completamente realizable, depende de la decisión del doctor, de tus parámetros de salud y de la calidad de tu piel. Por eso es tan importante una evaluación que puedes hacer desde casa o llegando presencialmente acá a My Cosmetics Authority Miami. Nos dice esta persona, ¿cómo sería el proceso si vivo en otro estado? Es decir, ¿qué tiempo tendría que quedarme en Miami para todo el proceso quirúrgico y la recuperación? Se recomienda a las personas que viven fuera de Miami que lleguen acá dos o tres días antes de la cirugía. En este tiempo se harán laboratorios y verán al doctor personalmente. Luego de tu procedimiento debes permanecer al menos siete días para tus seguimientos que son completamente gratis. Nos dicen por acá, hola, ¿cuando dices ocho días antes de estar ayunando es que ustedes proporcionan una dieta? En un video anterior les explicaba que deben ayunar de ocho a diez horas antes de la cirugía, tanto de elementos sólidos como líquidos. Y en cuanto a la alimentación, puedes continuar con tu dieta regular después de la cirugía. Te invito a seguirnos por todas las redes sociales de My Cosmetics Authority Miami, incluyendo WhatsApp. Además, estaremos en vivo por nuestra página de TikTok todos los días desde bien temprano respondiendo tus dudas. 3-0-5-12-4-9-7-3-6 3-0-5-12-4-9-7-3-6